Este viernes 24 vuelve Super Black Friday en Portal Ñuñoa. Adelanta tus compras de Navidad con hasta un 50% de descuento en tus marcas preferidas. Y si pagas con tus tarjetas de crédito Santander La Tampás, acumulas el doble de kilómetros. Además, podrás ganar una de las compras gratis de 100.000 pesos que sorteamos cada media hora. Te esperamos este 24 de noviembre en Super Black Friday en Portal Ñuñoa.